aquí este estamos en los estados unidos pero como lo ven este por falta de personal toca que ingeniarlo a nosotros porque la verdad de que el jale tiene que salir verdad entonces este ahí vamos vamos este dándole verdad al trabajo es bastante y tiene que salir el trabajito entonces ustedes saben de que hombres trabajadores como los chapines jamás papá jamás esto y aquí vamos verdad en la en el freeway aquí vamos en el freeway que hicimos es un privilegio contarle a nuestros televidentes verdad lo que nos toca verdad aquí en estados unidos muchos dicen de que nos venimos a ganar los dólares fácilmente no señores veanlos aquí las cámaras vienen siguiendo el paso como que hubo un medio tropiezo así verdad pero pues ya ven de que vamos pasando por la topanga verdad casi vamos llegando al valle somos un genio papá saluditos saludos a todos los que tengan el privilegio porque no es cualquier cosa esto es nosotros aquí toca que usar la inteligencia a los griegos pensaron de que nosotros no vamos a tener inteligencia pero saludos o ¿coá o o o o o o o o